Muy bien, es el primer noticiero de la comunidad, ha llegado el día viernes amigos, abrazos grandes, aquí estamos María Mercedes. Robert, cerramos la semana con alegría porque ya salió el sol en Quito, así que deje esa pereza a un lado y con energía realiza sus actividades junto a nosotros, informándose con la comunidad. Hoy va a ser mucho sol, está el cielo totalmente azul. Y era hora de calentarnos también un poquito porque ya estaban las manos heladas. Estoy de acuerdo, de acuerdo, 098-518-4393, número en el cual siempre usted envía sus necesidades a los otros prestos para ayudarle. Cuente siempre con nosotros, ahí estará siempre un equipo de TBC junto a ustedes para las soluciones. Y así empezamos contándoles... Los pillos. Los pillos al norte de Quito ingresaron a un conjunto habitacional en horas de la madrugada y se llevaron una camioneta. Estos angelitos utilizaban, pues, el control que estaba dentro del auto para abrir los accesos. Testigos, pues, amenazaron con hacer justicia por mano propia a los pillos. Veamos. Llanogrande, norte de Quito. Eran eso de las 2.30 de la mañana. Los delincuentes fueron al conjunto residencial. Miraron si es que había alguien en la garita. Nadie. Entonces procedieron. Fueron a la puerta automática. La forcejearon e ingresaron. Van directo a la camioneta 4x4 y la abren. La encendieron, pusieron marcha y escaparon. Fueron tan avesados que uno de ellos esperó en la puerta. Se fueron como si nada. El dueño se dio cuenta. Llamaron a la policía. Enseguida los uniformados atendieron la emergencia. Quienes viven allí explican que temen que los zampones regresen. Al parecer ya estudiaron a la víctima. O sea, se van como el control del vehículo estaba ahí. Ellos pueden abrir el portón como dueños. Y lo más increíble es que ellos cierran el portón. O sea, nos dejan seguros. Por la zona hay quizá un exceso de confianza. Y es que nunca ha pasado nada, señalan. No deja abierto el auto, baja, compra, se sube y no pasa nada. Es seguro aquí ya no. Tomamos contacto con el propietario de la camioneta. Pero al momento de nuestra llamada nos dijo que él mismo emprendió la búsqueda de su herramienta de trabajo. Espera sí que se pueda localizar el carro. Pues lo más probable es que sea utilizado para actos criminales o para desmantelarlo. En el caso de encontrar a los zampones, quienes viven por aquí, hacen advertencias. Aquí tienen la dicha de ladrón cogido, ladrón quemado. ¿Amenazan con hacer justicia por mano? Sí, ya lo han hecho, ya lo han hecho. El rato en el chifa, cuando ingresaron en el chifa, aquí a la vuelta, le cogieron, le pegaron, le amarraron al poste y quemaron la moto. En su sobra dicen vivir los estudiantes y docentes moradores de la Facultad de Medicina de la Universidad Central en el norte de Quito. Ellos aseguran que los antisociales aprovechan las horas de la llegada y salida de los universitarios para arrinconarlos y robarles sus pertenencias. Parecería que los antisociales están jugando al gato y el ratón con los uniformados. Los antisociales aprovechan que la zona de vigilancia de la Facultad de Medicina en el barrio El Dorado es extensa. Y mientras por un lado los gendarmes están vigilantes, los delincuentes atracan a los jóvenes estudiantes por las calles más desoladas. Acá arriba mis compañeros estaban yendo a la casa de un amigo. Se acercaron otras tres personas más a decirles que eres de los celulares, les pieron las claves. Ese ratico les pieron las claves y les asaltaron a los seis compañeros de los celulares. A un compañero le habían robado el teléfono y le habían golpeado algo así. Dicen que los robos en la zona se han vuelto el pandeario. Que no haya alumno, compañero, docente o transeúnte que pase por el barrio que no tenga un episodio delictivo en su contra. Sí, claro, sí, sí, se escuchaba mucho de los asaltos que hay por aquí. Y más que todo igual salimos tarde y todo esto es botado. Y ya pues ahí se aprovechan para robar. Y más o menos de las seis de la tarde ya cuando empieza la noche ya es como que da miedo hasta bajar porque sí ha habido asaltos que pasan en motos y de una les quedan las cositas. Es por eso que los locales comerciales también han optado por cerrar pronto sin importar pérdidas económicas con tal de proteger su integridad. Cerramos temprano a consecuencia de eso que a partir de las tres de la tarde pues ya es una zona muy sola. Pero antes es preferible cerrar más temprano antes de que vayan a robar a uno y quitarle lo poquito que ya uno ha hecho en el día. Señalan sentirse preocupados por los continuos robos. Dicen que ya ni salir en grupos los protege de ser víctimas de los ladrones y piden mayor resguardo en los alrededores del centro de estudios y sus calles de aledañas. Informó Mauricio Sánchez. Terminados baldíos y el incremento de consumidores de droga representan el miedo e inseguridad de los moradores del barrio Unión Popular al sur de Quito. Los vecinos piden mayor vigilancia de la policía. Miremos. De que se habían metido un montón de gente entre dos motorizadas y una camioneta en los que les habían atacado sitio donde venden el pollo frito y habían desvalijado a todo el mundo. La gente prefiere estar en casa cuando la noche llega. Este es el barrio Unión Popular al sur de Quito donde a la par de la soledad nocturna un grupo de pillos pasa y repasa las calles robando desde el cableado público hasta las casas de los vecinos. Antes había, podían transitar con toda la tranquilidad, sí, porque había comercio, había personas. Este es solo uno de los problemas de inseguridad del sector. Otra situación de miedo está en los espacios desocupados, terrenos baldíos, que dicen se utilizan para el escondite, el asalto y el consumo. Siempre se meten ahí a drogarse, entonces ellos pidan a la gente que pasa para arranchar también a las personas. Nadie se siente tranquilo en el barrio y de Unión Popular solo ha quedado el nombre. De hecho, ni cuando suena la alarma comunitaria quieren salir. El miedo les ha ganado. Hay mucha gente desocupada y nosotros, por ejemplo, queremos salir a la calle y la gente, hay mucha gente que anda, como se llama, sin tener que hacer. Entonces, como se llama, no sabemos si la gente es buena, la gente es mala. Entonces, una preocupación para todo el barrio. La solución a corto plazo, explican, es el recorrido permanente de la Policía Nacional, que al hacer presencia, al menos los maleantes tienden a irse por unos días. Informó Javier Rosero. En el sector de La Quito Sur, los vecinos denuncian que la calle Rodrigo de Salazar se encuentra en malas condiciones, esto debido a la falta de mantenimiento y también trabajos inconclusos. Por ello, los vecinos hacen un llamado a la empresa metropolitana de obras públicas. En la calle Rodrigo de Salazar, los problemas son varios y los moradores se sienten angustiados. Hace un mes atrás repararon una fuga de agua tras su denuncia en nuestro noticiero. Pero como ya no es novedad, la obra quedó inconclusa. Como dice que hay dos empresas que una arregla el alcantarillado y otra el pavimento. Entonces, arreglaron a los tiempos el alcantarillado y nos falta, por favor, el pavimento que nos dejaron así. Tras los trabajos defectuados en la tubería de agua potable, quedó en la calzada un montículo de tierra y colocaron unas cintas de peligro. Lo que está ocasionando inconvenientes en los negocios y viviendas aledañas. Porque todo el momento en que llueve, el escombro, todo eso, va arrastrando hasta abajo. Se ensucian las veredas, genera polvo después y el resultado es evidente, obviamente. Los moradores del sector de la Quito Sur aseguran que siguen esperando que llegue una cuadrilla de la empresa de obras públicas para la intervención vial y reposición del asfalto. Que arreglen, pues, madrecita, que arreglen. Tapan medio a medio los huecos y se van. Eso es lo que hacen. No han regresado. No han visto que se han puesto a arreglar eso. Pero con el tiempo dicen que sería mejor que esta avenida sea parte del plan de repavimentación. Los huecos que se forman en la vía son cada vez más frecuentes y lo mismo está pasando con las fugas de agua. Repavimenten básicamente esta calle, como usted puede apreciar, son puro bacheo y nada más. La vía ya tiene, ya ha cumplido su vida útil, ya son más de 20 años. Confían que con su denuncia en nuestro noticiero su requerimiento sea atendido lo más pronto. Pero, informó Priscila Cadena. Es hora de invocar al poder de la vela, ¿no? Ojalá, pues, alguna autoridad con vela verde les ayude a estos vecinos que necesitan urgentemente las intervenciones. El domingo es Miss, así que mandamos, aparte de la madre, ¿no? Así que les mandamos la velita verde para que sea la ayuda inmediata a nuestros vecinos. Los moradores de la Argelia Media, esto en el sur de Quito, ellos denuncian el hundimiento de una alcantarilla. El daño se encuentra frente a un colegio y temen por la seguridad de los niños y solicitan la intervención urgente de la empresa metropolitana responsable. Para ustedes también, nuestra velita verde. Fue de un día para el otro que los vecinos de la Argelia Media, al sur de Quito, amanecieron con la sorpresa de un enorme hueco en medio de la calle Guale, entre la Caluma y Chone. No, la verdad es que la anterior semana estaba bien, entonces yo creo que fue de la noche a la mañana. No, definitivamente eso es un peligro y no solo eso, va a seguir aumentando el tamaño, va a hacerse un trabajo más grande y va a gastarse más recursos, más tiempo y todo. Sí, pero está fuerte, eso ha crecido bastante en poquito tiempo. Se trata de una alcantarilla que al parecer está colapsando. Los moradores han colocado algunos neumáticos como señal de advertencia para los conductores. Claro, muchísimo y ahorita que le quedo viendo es mucho peligro, porque circula bastante el carro por aquí. Imagínense, por aquí también, como usted ve, pasan buses de transporte urbano y se ha vuelto una calle principal, porque por aquí se puede acceder a la avenida Simón Bolívar perfectamente. Entonces, esto va a hacer que haya inconvenientes, tanto para los vehículos, igual a los transeúntes. Además de la dificultad para el tránsito de los vehículos, el olor que emana esta alcantarilla se ha convertido en una verdadera molestia. Son daños de alcantarilla, pero si los atendieran a tiempo, no tendríamos que estar realizando este tipo de pedidos o de denuncias, se podría decir. Temen que el daño siga creciendo, poniendo en riesgo las viviendas aledañas. Y es que frente a este problema se encuentra una unidad educativa. Está una unidad educativa, vienen a dejar a los niños, vienen recorridos. Cuando hay un accidente, tal vez ahí nos hagan caso. Por ello, y más, solicitan a la empresa metropolitana responsable la intervención inmediata. Pediríamos que nos solucionen inmediatamente. Los personeros del municipio sí nos deben dar oídos. Este no es un problema aislado. Sé que sucede en varios barrios, pero en forma particular nos está perjudicando. En Quinto informó, Adriana Rojas. Las lavadoras de autos en el sector de Lagatazo vuelven a poner a los moradores y a los funcionarios municipales en conversaciones. De una parte se busca erradicar esta actividad y de otra la regularización. Dirigentes del barrio Lagatazo mantuvieron una reunión con funcionarios municipales. Ellos piden sanciones e incluso el retiro de las lavadoras de autos que utilizan el espacio público como centro de sus actividades. Nosotros estamos en contra de las lavadoras ilegales que lavan en la vereda, lavan en la calle, perjudicando a nuestro sector en la presión del agua. Y justamente a esto se suma las ventas informales que eran anteriormente de la feria libre. Entre los aspectos desfavorables que representan las lavadoras de autos se expuso el desperdicio de agua como factor principal y a eso se sumó el arbitrario uso del espacio público. No se puede pasar la calle, yo sé que es público, pero no para poner lavadoras. Nosotros tenemos que botarnos al medio para poder pasar cuando vamos caminando. Cuando pasamos con nuestros carros nos botan jabón y se ponen malcriados. No, señor autoridades. Dicen los dirigentes de la zona que la problemática de las lavadoras es un cuento de nunca acabar. Nos explican cómo hace algunos años se contabilizaron con la autoridad más de 100 de estos lugares y el catastro actual sólo arroja 49 registros. A quien corresponda, hagan algo porque nosotros queremos vivir en paz. No podemos así estar en rincordia con los señores, más son los señores venezolanos. Yo no les pido, ya les digo, pero que sea ordenado. En esta mesa de trabajo aspiran a los moradores que se puedan definir acciones concretas. Aquello porque el convivir con esta situación ha puesto incluso en riesgo la propia integridad. Informó Javier Rosero. El municipio de Quito entregó 1.111 escrituras a los habitantes de 4 barrios en el marco esto de la regularización masiva de barrios. Este motivo acto se realizó en el parque Kumanda, allá en el centro de la ciudad, con la participación de más de 200 personas. Además, fueron 9.264 ciudadanos de los asentamientos humanos de hechos y consolidados quienes se beneficiaron. Muchos de ellos han tenido que esperar más de 20 años para obtener las escrituras. ¿Cuánto han venido ustedes sufriendo por la regularización de barrios? Años de años. ¿Sabe qué decía la norma? Decía que para regularizar el barrio se demoraban 540 días. ¿Y nosotros, sabe a cuánto hemos bajado? A 60 días. De 540 días, más de 3 años, a 60 días. Es decir, dos meses. Si la ordenanza se queda como solamente datos escritos, no nos sirve de nada. La ordenanza les pido con el cariño de un compañero de trabajo. Pero les dispongo también con el cariño de quien hace esta jefatura municipal, que esa ordenanza se cumpla de manera inmediata. Que sean muchos más los barrios que empecemos a regularizar. Y el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, también se refirió al mantenimiento de los trenes del metro durante su evento por sus 365 días de gestión. Para el alcalde, lo que busca el municipio es pagar el precio justo por este servicio. En el Parque Cumanda, en el centro de Quito, el municipio realizó un evento a propósito de los 365 días de gestión del alcalde, Pavel Muñoz. Además de referirse a todas las actividades realizadas en este año como alcaldía. En materia de ambiente, seguridad y productividad, Pavel Muñoz dedicó unos minutos a hablar sobre el metro de Quito. Y la operación del metro de Quito ha generado 106 millones de dólares para la ciudad. Y eso en términos económicos es bien importante. A propósito de ello, tocó el polémico tema sobre el mantenimiento de los trenes. Es importantísimo tener el mantenimiento a largo plazo, es importantísimo tenerlo antes de septiembre. Pero así como es importante, también es importante tenerlo al precio justo. Ni que gane la ciudad, ni que gane el privado. Que sea justo. Y es que según Muñoz, una hoja de ruta es el único documento que dejaron administraciones anteriores para comenzar a gestionar los mantenimientos. Nos han dejado una hoja de ruta. En términos jurídicos, ¿qué hago yo? Vea de mi mantenimiento, ¿con qué me va a pagar? Tome la hoja de ruta. ¿Dónde está el contrato? Ahí está la hoja de ruta. ¿Y qué sacamos con la hoja de ruta? Y lo que es peor, es que no contrataron, pero le pidieron una oferta a aquel que les vendió los trenes. Y el CERCOB les dice, ¿a qué juega? O contrata o no contrata. Pero si no va a contratar, ¿para qué le pide una oferta? El CERCOB le dice eso como hace 10 años atrás. Y ahora el CERCOB tuvo razón. Durante el evento, el alcalde advirtió que se encuentran trabajando ya para dar una solución en el marco de los mantenimientos de estos trenes. Se prevé que para septiembre ya exista una empresa que realice este servicio, informó Mía Sabeli Carrera. En Quito por día son vacunados 5.000 niños y niñas entre 9 y 14 años contra el virus del papiloma humano. La campaña es impulsada por el Ministerio de Salud. La jornada se realiza con previa autorización de los tutores legales de los estudiantes. En el país, la vacunación gratuita contra el virus del papiloma humano inició el pasado 2 de mayo. Las brigadas del Ministerio de Salud acuden a las instituciones educativas de acuerdo a los distritos. Por primera vez en esta campaña están incluidos niños de 9 años, además de niñas de 9 a 14 años. El papiloma virus tiene relación o se asocia con el cáncer de cuello uterino. Y también se puede relacionar con cáncer de pene y orofaringe. Tiene mucha relación este virus. En promedio, cada día en la capital son inoculados 5.000 estudiantes. Acompañamos a una brigada del Ministerio de Salud a la Escuela Fiscal Galo Plaza Lazo en Cotocoyau. En una nueva jornada. Los docentes de cada aula son los encargados de entregar a los médicos la autorización de los tutores legales de los niños. Los estudiantes que se encuentran acá abajo son los estudiantes que tienen la autorización por los padres de familia quienes han permitido que ellos acepten la vacuna de parte del Ministerio de Salud. La campaña es una estrategia para prevenir el cáncer causado por el virus del papiloma humano transmitido a través del contacto sexual o íntimo y de alto riesgo. Es un precursor del cáncer de cuello uterino y de otros tipos de cáncer que afectan a los genitales. El cáncer de cuello uterino es una de las segundas causas de cáncer en mujeres en nuestro país. Lo que alcanzamos es a evitar que a edades futuras ellos adquieran el cáncer de cuello uterino. A escala nacional alrededor de 600.000 niños y niñas serán vacunados contra el papiloma humano hasta el mes de junio de este año. Los médicos insisten en que esta vacuna tiene que aplicarse a tiempo, al igual que las dosis del esquema regular. El Ministerio ha enfatizado su esquema regular en los niños y también en los adolescentes. Entonces sí, entender que las vacunas salvan vidas y protegen contra enfermedades. Informó Priscila Cadena. Todos tienen una madre, ninguna como la mía. Vamos a ir justamente en las celebraciones que ya se comienzan a sentir del Día de la Madre Javier Rosero. Está en el Hospital Gería General de Quito, allá en el Hospital General del Sur, donde se realiza una bailoterapia y serenatas de corazón. Qué bonito eso. Así que, bueno, están en la calle. A ver, mi querido Javi, cuéntenos. Gracias. Esto va a ser un estímulo para la doctora. Para la juventud. La doctora. Y la juventud de hace 30 años. No, pero amigos televidentes, muy buenos días. Me cachan aquí, ya, conversando con la mamita aquí, mamita y abuelita. Estamos, mire, en la serenata que organiza el Hospital del IES Quito Sur. Serenata la Madre, porque estamos próximos el día domingo. Es el Día de la Madre, el segundo domingo de mayo. Y esta es mi pareja. Ha bailado usted conmigo. ¿Cómo se siente de este homenaje que le hacen a las madres de aquí a ustedes con esta serenata, con la bailoterapia? Primero dándole gracias a Dios, porque miren la bendición del cielo con este hermoso y bendecido y caluroso día para nuestra generación. Vengo de los años 45. Y aquí... No sé... Nos sentimos como las de hace 15 y muchas gracias a la TBC por este homenaje que nos presenta. Este homenaje que refuerza, nos estimula a nuestras actividades de salud por este lugar del sector sur, con nuestra dignísima directora del hospital, HQ Sur. Muy bien, muchas gracias. La vecina está emocionada, que hasta el viento viene y le lleva el vestido. Ahorita ya vamos a tener la danza, ustedes pueden ver a mi lado derecho. Pero, ¿qué es lo que se hace además de festejar a la madre aquí en el hospital de IES Quito Sur? Es acercar a las familias, justamente con las mamás, con las abuelitas. Y vamos acá, venga gatito, conversemos con la autoridad pertinente del hospital. Buenos días, buenos días, disculpe que le moleste. ¿Cómo le da? Le molesto para aquí un ratito. Ustedes han organizado esta serenata, entre otras cosas, ustedes buscan hacer... Gracias. 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 Así que, Prisa, a ti también, a darte un abrazo. Y el domingo te festejen y te mimen como te mereces. Adelante. Gracias, mi querido Robert, amigos. Muy buenos días y feliz Día de la Madre. Qué lindo, con esa energía estamos en este día viernes. Muchas gracias por tus palabras. Este domingo a celebrar a las mamitas con todo el cariño. Ahí con una comidita especial, por supuesto. Madres luchadoras y estamos ahora con madres emprendedoras. Entonces, acá también les van a hacer el pequeño homenaje de entregar una rosita. Qué lindo, muchas gracias. Miren, qué linda la gente de acá, del sector de Calderón. Y, por supuesto, acá estamos listos ya para indicarles acerca de esta feria. Feria que va a estar hasta el día de hoy a las dos de la tarde aquí en la Administración Zonal. Vienen ustedes todo lo que hay alrededor de estas mujeres. Tenemos vino artesanal, tenemos artesanías, tenemos los tejidos. Vino para celebrar a la mamita. ¿Cómo está? Buenos días. Primero la pregunta. A ver, cuéntenos, ¿qué es lo que usted el día domingo, cómo va a celebrar? ¿Qué desea usted para este día de la mamita? Este día es un día tan especial de homenajear a estas mujeres que día a día luchan y muestran lo mejor para sus hijos, ¿no? Pues nada, este día festejar con mis hijos. Gracias a Dios tengo la oportunidad de ser mamá. Festejar con mi madre, con mis cuñadas, con mi hermana. Y desear lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor para todas esas mamitas. Mandarles un fuerte abrazo para esas mamitas que están solas, que tal vez sus hijos no están en este país. Pero bueno, ahí con estos ánimos, este fin de semana lo vamos a festejar. Y qué más, vea, vamos a festejar con este delicioso vino que es de la provincia de Cotopaxi, de Sitchos, de la comunidad Quinticucí, Perla Andina. Tenemos una espectacular promociones, mis estimados, y para que celebre aquí, le vamos a dar una botellita. Gracias, qué linda de estas mamitas, miren ustedes, me voy llevando ya para la casita, para el día domingo, para la celebración. Pero vamos a seguir caminando, vamos a seguir conociendo qué es lo que hacen acá estas madrecitas. Muy buenos días, cuéntenos, acá tenemos todo listo, linda ropita para bebés, todo es tejido a mano. Sí, todo es tejido, elaborado a mano, cuidadosamente, paso a paso. Cada vez me dirijo más a hacer los detalles, a que me queden todo perfectos, para poderlos elaborar y vender. ¿En qué se inspira? Cuéntenos. Mi inspiración nació desde el nacimiento de mi sobrina Carlita Castillo. Desde ahí le hice un ajuar, un ajuar y desde ahí me nació en mi mente proyectarme a realizar tejidos para bebés, para alogar tapetes, para la sala. Así, detalles ahora del día de la madre, también tejí este bello corazón rojo. Miren ustedes, venga, venga y compre para la mamita. Sí, esto los estamos dando en 15 boladitos por el día de la madre, es un corazón que se le puede regalar a la madre, que cada vez que lo vean en su cuarto se va a acordar a su hijo, del detalle tan bonito que tuvo con su madre. Y este corazón nunca se les va a terminar. ¡Qué lindo! Miren ese lindo mensaje que nos envían desde acá. Un feliz día de la madre, todas las madres del mundo, en especial las que sacan a sus hijos adelante. Un besito, un besito, mándenles un besito. Eso, perfecto. Bueno, acá también nos acompañan quien está a cargo de la feria del MIES, la coordinadora, muy buenos días. También mamita, así que el día de hoy, bueno, primero hacer la invitación a la gente, contarles hasta qué hora va a estar abierta esta feria y por supuesto, pueden hacer un recorrido por toda la administración. Hay bastantísimas cosas y qué lindo que sean de manos de mujeres. Claro que sí, hacer una invitación a todos y a todas, acudir a esta feria de emprendimientos, donde el MIES ha convocado a todas nuestras madres emprendedoras. El MIES a través del apoyo que se da técnico, capacitaciones, el crédito de desarrollo humano, aporta para que estas mujeres, estas madres puedan desarrollarse y puedan seguir adelante, ¿no? Seguir adelante y sacar adelante a sus familias. Perfecto, listo, muchísimas gracias. Entonces, la invitación ya está hecha. Nos quedamos acá bailando y compartiendo con estas valiosas madres. Así que este día, domingo, a celebrar por lo alto a las mamitas. También un feliz día a las mamitas de TBC y por supuesto también a mi mamita. Ya por acá tenemos algún regalo, ya les vamos a contar este secretito. Así que con esta información nos despedimos. Buenos días. Buen día, mi querida Brisa. Hay varias mamitas acá en TBC, varias. Así que a todas las mamás de TBC, vea, abrazo grande para ellas, para que sean festejadas, como tiene que ser. Tiempo de una pausa. Ya venimos con más. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Ser mamá y prestar su servicio como policía es una ardua labor. La sargenta Segundo Liliana Galora es una de las pocas mujeres especialistas de criminalística. Ella nos abrió las puertas de su casa para conocer su faceta de madre y también cómo equipara su profesión con la familia. Liliana Galora tiene tres pequeños hijos de ocho, cuatro y dos años de edad. Sobre sus hombros lleva la gran responsabilidad de ser madre, pero también policía. Es una de las pocas mujeres perito en informática forense del Departamento de Criminalística de la institución. Es muy sacrificado porque son casos muy delicados que llegan acá. Para eso tenemos que, nuestra comisión como policías, tener una ética muy profesional, hacerlo bien. No importa el tiempo, las horas que nos quedemos trabajando, porque muchas veces aquí nos quedamos hasta muy tarde trabajando. Pero ese es nuestro trabajo y yo amo ser mi trabajo. Siempre soñó con ser policía. A pesar de lo complicado que es combinar esta profesión y la maternidad, busca ser ejemplo para su familia y servir a la sociedad. Para mí, yo amo a la policía, la verdad. Una satisfacción porque sé que gracias a mi trabajo o al trabajo que todos realizamos aquí en el laboratorio, se puede esclarecer un delito, se puede condenar al infractor. Y eso es la satisfacción que nosotros nos llevamos. Pero detrás de esta embestidura está la mujer, la madre que tras una larga jornada de trabajo, llega a casa para cumplir con múltiples tareas del hogar y dedicarle tiempo a sus pequeños. Hoy damos gracias a Dios, primeramente, porque regresamos con vida, con bien, abrazar a nuestros hijos con una emoción bien grande, porque es todo el día que no les vemos. Y en la noche, o sea, para nosotros es una bendición regresar y volver a estar con ellos. A pesar de lo difícil de su profesión, sabe que rendirse no es una opción. Sus pequeños son su principal motor y su único anhelo es que cumplan sus sueños. Mis ratones, ya les digo mis ratones. Ellos tienen muchos sueños por delante, ellos, cada quien dice, mami, yo quiero ser, Fabricio dice, yo quiero ser militar. Giselle dice, yo quiero ser doctorita. Y bueno, Emiliano, él dice, yo soy superhéroe, tal vez es policía. Sus hijos sienten gran respeto y admiración por su trabajo y se enorgullecen de Liliana. Es bonita, nos ayudan todos, trabaja duro, rastrea los teléfonos así, y tienen como mucha información y eso es valioso. Ellos se admiran, dice, mi mamá, policía, esta vez está de policía, ya se va a trabajar y mami, pero regresa pronto y todo eso. Por ello, en este día tan especial hace un llamado a todas las madres para que no desistan de sus sueños. Quizá el camino se torna más empinado, sin embargo, en la cima espera la satisfacción de cumplir como madre y mujer profesional. Nada es imposible. Primeramente, con la bendición de Dios, tenemos que plantearnos nuestro objetivo, fijarnos nuestras metas, un horizonte a donde queremos llegar. Y tenemos que luchar para lograr alcanzar. Con cámaras de Miguel Caza, en Quito informó Adriana Rojas. Es que, amigos queridos, este domingo 12 de mayo se festeja la figura materna por su amor incondicional y su capacidad de entrega y devoción con sus hijos. Como parte de nuestro homenaje hacia todas las propiedentoras, le presentamos la historia de una mujer que se esfuerza por brindar la mejor crianza a sus hijos mientras ella labora. Vamos. Quieres ser mamá, quieres compartir, quieres disfrutar, quieres vivir. Te sientes como que tu vida va a crecer a través de hechos. Tu vida va a crecer a través de hechos. Para mí eso es ser mamá, no es simplemente tener hijos y ya. Cuando era adolescente visualizaba su futuro tal como es ahora. Tener hijos, ser una buena mamá, abrir una peluquería y que ésta sea su fuente de ingresos. Soñaba con entrelazar sus actividades personales y las laborales. Tatiana Sánchez es progenitora de cuatro varones. Douglas de 20, Ignacio de 13, Elías de 7 y Benji de dos años de edad. De lunes a viernes, el mayor sale a trabajar y ella empieza su rutina laboral en el local, ubicado dentro de su hogar. Por ello, mientras atiende a sus clientas, vigila el desenvolvimiento de los menores. Pero siempre me toca estar clienta, bebé, clienta Elía, clienta Ignacio, porque Ignacio aunque tiene 13 años, igual. Mamá, necesito esto, mamá, es lo que... Cuadrar su agenda le ayuda a tener un equilibrio. Y cuando llegaba una clienta siempre le decía que había turno para dos días después o para un día en la tarde. Entonces empezaron a adaptarse, pero fue muy difícil al principio. Tania disfruta su estilo de vida, a su familia y su trabajo. Prioridad para mis hijos, pero al mismo tiempo tener el espacio para trabajar. Entonces, cuando hay una clienta que no se puede adaptar porque los niños hacen bulla o porque les molesta, yo simplemente digo, padre, de verdad, hay más clientas, mándame otra, que ellas vayan a otro lado, porque yo como mamá tengo que elegir estar con mis hijos. Con el tiempo incluso sus clientas se han hecho amigas de sus hijos. Mi Elías, a él le encanta conversar con las clientas, les pregunta de todo, le habla. Yo tengo una clienta que dice, está Inacito que me va a la puerta. Y Inacito dice, ya sé quién es mamá, ya voy. Al ver que yo trabajo, ellos también ven mi cansancio y me ayudan. En su día a día, su principal objetivo es inculcarles valores. Que cuando trabajen sean responsables, no porque nadie te ve, tú lo hagas. No, que tú lo hagas bien porque tú te sientes. Informó Maite Mora. Qué lindo es el amor de la madre y a las puertas de celebrar su día. El comercio se mueve con la finalidad de ofrecer varias opciones para homenajearlas. En el siguiente reporte le contamos alternativas de presentes. Sin duda alguna que la serenata es el plato fuerte de la época. Solistas o grupos de mariachis se preparan para atender los múltiples pedidos que suelen llover en esta fecha. De hecho, aseguran que para este 2024, gracias a Dios, los contratos están superando otras épocas. Gracias a Dios este año ha sido un poquito más de demanda. Para todos, para todos. Más que todo, estamos un poquito mejorcitos en ese sentido. Cómo dejar de lado los arreglos florales. Otro atractivo que no pasa de moda. Por ello, en el mercado de flores de Guayaquil se preparan para despachar los pedidos en tamaños distintos y colores a escoger. Bueno, tenemos más que todo lo que es las rositas rojas, los girasoles, que es lo que más llevan. También hacemos arreglitos de cinco dólares, de tres dólares. Depende de la comodidad del bolsillo del cliente. El chocolate tampoco se queda atrás. De hecho, es uno de los principales obsequios para toda ocasión. Por eso, hay locales donde les ofrecen este delicioso manjar con finos acabados, que le dan formas inimaginables. Ya lo sabe, usted elige de qué forma quiere entregar su presente a la reina del hogar. Informó José Morales. Las flores ecuatorianas serán parte de los homenajes que se realicen por el Día de la Madre Escala Internacional. La exportación de este producto se incrementó para la fecha, para esta fecha especial, que no solamente trae alegría a quienes lo reciben, sino que también fomenta el crecimiento económico en nuestro país. Veamos. Este año se exportaron casi 22 mil toneladas. Si bien las flores ecuatorianas llegan actualmente a 120 países, se deberá esperar al último trimestre de 2024 para definir el rendimiento global de las exportaciones. Te diría que el último trimestre del año va a ser el que va a determinar si es que esa tendencia sigue o se mantiene, o si es que ya hay un reverso. Creemos por ahora que no va a haber un reverso, sino que simplemente va a haber una caída, con lo cual el sector debería terminar más o menos en 1% bajo el año pasado. El acuerdo comercial con China, vigente desde el pasado 1 de mayo, no tendría en el corto plazo alguna incidencia dentro del mercado de las flores. Para nosotros la expectativa del acuerdo de China más bien es a mediano y largo plazo, no a corto plazo. A corto plazo lo que afianza justamente son estas posibles alianzas para comenzar a crear y desarrollar canales, desarrollar productos que puedan, no necesariamente son, pero puedan ser de interés del consumidor. El Día de la Madre ha sido una ocasión especial para destacar la excelencia de las flores ecuatorianas en los mercados internacionales. La industria floral del país continúa siendo un orgullo nacional y un motor clave para la economía del país. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y este domingo en el país se celebra el Día de la Madre. Es por ello que hoy revisaremos la importancia de su salud mental que comúnmente pasa desapercibida. Su falta de cuidado afecta a 15 de cada 100 mujeres en el mundo, ocasionando ansiedad y depresión. El segundo domingo de mayo se celebra a las madres de nuestro país por su labor, amor y empatía. En esta fecha que se ha vuelto comercial, pasan de lado algunos temas importantes como la salud mental durante la maternidad. Así como los bebés absorben todo el tema metabólico de la madre, de igual manera el tema emocional. Yo considero que es esencial que las mujeres, una vez que inician su proceso de gestación, inician también su proceso de acompañamiento psicológico. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión y la ansiedad son problemas mentales presentes en el embarazo, que afectan a cerca de 15 de cada 100 mujeres embarazadas. Para mitigar el problema, EGWES propone compartir las cargas mentales. Tú como individuo ya tienes normalmente dentro de tu día a día una carga mental, una carga física, una carga emocional. Y si a esto le adicionamos hacerte cargo de todas las actividades y rutina de otros individuos, que en este caso son tus hijos, entonces estamos sobrecargando a la madre. La salud mental materna podría pasar desapercibida, pero se requiere de nuestra atención. Muchas veces tiene que ver con mi cuerpo va a transformarse, ya soy diferente, ya voy a dar igual. Entonces sí debe haber una preparación emocional. En la terapia lo que hacemos es invitar a que el hombre se involucre, tanto en lo emocional como en lo físico. ¿Pero qué sucede cuando se deja de lado el cuidado de la salud mental? Esto puede conllevar, si no lo cuidamos, a que después de dar a luz la mujer presente un cuadro de depresión por parte. Pero nosotros desde el hogar también podemos hacer muchas, muchas cosas para evitar que la mamita entre en un estado de ansiedad. Por eso es importante motivar a que ese empoderamiento femenino implique que vean espacios de recreación, espacios de sociabilización, de no olvidarse de que también tienen que conectarse con el mundo. En esta fecha podemos incentivar a las mamitas a trabajar por mejorar la salud mental para garantizar su bienestar y el de su entorno, informó Solange Mateu. Vamos con noticias en desarrollo, un advertido policial realizado a la madrugada de este día 10 de mayo. Esto en una finca ubicada en la vía La Costa fueron detenidas varias personas. Entre ellas está Jacobo Bucarán, hijo del expresidente Abdalá Bucarán. Armas, municiones, autos de alta gama fueron encontrados como parte de la requisa de los uniformados. Vamos con Jorge Salazar. El estelación de Guayaquil entrega directamente un reporte que tenemos hasta ahora. Jorge, coméntanos por favor. Adelante. ¿Qué tal compañeros y amigos? Buenos días. Al menos cuatro personas detenidas, quienes son consideradas por las autoridades como blancos de alto valor. Y al menos 20 armas de fuego incautadas deja hasta el momento un operativo policial. Esta redada empezó a las tres de la mañana de este viernes dentro de una finca ubicada a un costado del kilómetro 30 de Vía La Costa, sentido Progreso Guayaquil, provincia de Guayas. Cuando los uniformados ingresan en busca de estos sujetos, quienes eran investigados desde hace semanas, se encuentran con la realización de una fiesta de cumpleaños. Aparentemente, el cumpleaños del cabecilla de una conocida y peligrosa estructura criminal que opera a nivel nacional. Nos informan que todavía existen al menos 100 invitados en calidad de retenidos acá en el interior de esta finca y que hasta que el fiscal a cargo del allanamiento no ordene que puedan retirarse, ellos permanecerán en el sitio. Lo que se persigue, lo que se investiga posiblemente es el delito de tráfico de drogas, por cuanto la Dirección Nacional de Antinarcóticos es la encargada de este operativo. Y además, por el tema de las armas de fuego, pues también se persigue el delito de porte y tenencia ilegal de armas de fuego y delincuencia organizada. Nos han informado también que cuando los uniformados incursionaron y rumpieron esta fiesta, se estaba presentando un cantante de salsa internacional. Pues habían invitado artistas tanto nacionales como internacionales. Hace un momento estuvimos dentro de acá, al menos aquí en el primer filtro, pero luego la policía nos retiró del lugar. Por esa razón permanecemos acá en los exteriores de esta finca. También se menciona que entre los detenidos existe una persona que tenía boleta de captura, pues estaba siendo investigada también por otros temas de corrupción. Es el reporte esta mañana, compañeros y amigos, desde el kilómetro 30 de Vía a la Costa, donde la Policía Nacional ha detenido al menos a cuatro sujetos calificados como objetivos de alto valor y decomisado aproximadamente 20 armas de fuego. Buenos días. Gracias Jorge, buen día. Un operativo simultáneo ejecutado por la Fuerza de Intervención Anticriminal en siete provincias del país dejó 117 personas detenidas vinculadas a organizaciones narcoterroristas. En este operativo, cero impunidad, se realizaron 67 allanamientos entre el incautado. Está una lanza de granadas. Le contamos. Se trata de una de las primeras operaciones a gran escala de la Fuerza de Intervención Anticriminal de la Policía. 117 personas fueron detenidas como parte de la operación cero impunidad ejecutada en las provincias de Manaví, Guayas, Pichincha, Santa Elena, Los Ríos, Esmeraldas y El Oro. Han sido afectados a los grupos terroristas, especialmente a los choneros y a los lobos. Han sido aprendidos en fragancia 107 personas. Se ha procedido a la detención a dar cumplimiento a las órdenes de captura, 11 órdenes de captura. El trabajo desplegado en 65 allanamientos permitió la incautación de más de una tonelada de droga, 35 armas, 568 municiones, vehículos, motos, celulares y hasta un lanzagranadas. Ya encontramos sistematización en los ataques, encontramos planificación y encontramos un hecho muy preocupante, unos artefactos que podrían ser de alto impacto, como el que acaba de referir el comandante general de la policía, que eso nos da cuenta de que hemos desarticulado una potencial actividad terrorista. Según se informó, 14 grupos delictivos que operan con organizaciones narcoterroristas fueron desarticuladas en esta operación antidelincuencial. 11 grupos delictivos afectados, 5 fueron aquí en Manaví. De los 11 detenidos a nivel nacional, 6 fueron aquí en Manaví. Entre los detenidos hay personas vinculadas con actividades de narcotráfico y asesinatos. Estas organizaciones de narcocriminales y terroristas reclutan a adolescentes específicamente. La tasa de muertes violentas en el país registra un promedio entre 17 y 25 años. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado. Y en Puerto Viejo varios ciudadanos fueron baleados. Esto ocurrió en la provincia de Manaví. Una de las víctimas falleció en un hospital y las otras continúan hospitalizadas. En la esquina quedaron más de 10 casquillos calibre 9 milímetros y de 5.56 de las pistolas y un fusil que utilizaron varios sujetos para atentar contra la vida de un grupo de ciudadanos que conversaba en este sitio del reasentamiento virgen de Guadalupe en Pico Asá, Puerto Viejo. Repentinamente se acercan motocicletas con armas cortas y largas y proceden a generar disparos en contra de la humanidad de algunas personas de aquí. Aquí llegaron familiares o los heridos quienes luego confirmaron a la Policía Nacional que se trataban de dos adultos que registraban ingresos a proyectil. Uno se encuentra grave y otro estable en diferentes hospitales. Mientras que en otros sanatorios solo se confirmó que de este mismo hecho violento un adolescente identificado solo como Joel había perdido la vida. Hay varias unidades que se encuentran desplegadas tratando de localizar las motocicletas involucradas en este incidente. Continuamos igual con las actividades preventivas y la búsqueda también de los sospechosos, los posibles causantes de este incidente. Aún se desconocen las motivaciones de este crimen y tentativas de asesinato perpetradas en la capital Maravita. Durante esta semana se han registrado casos con similares características y consecuencias. La Tiena Segui inició las indagaciones sobre esa palacera en la que otras personas que estaban cerca se salvaron de morir, informó Charlie Pisa. Cuatro supuestos terroristas fueron detenidos en Esmeraldas. Tres de ellos sospechosos de extorsión. En su poder se encontró uniformes militares. Así fue como los uniformados de la Fuerza de Tarea Conjunta iniciaron con los operativos en Esmeraldas este jueves. Primera novedad, sector Río Verde. Capturaron a varios sujetos. Dedicados a extorsionar y causar zozobra en la ciudadanía. Amenazaban con matarlos. Supuestos tiguerones. Vinculados además a delitos como sicariato. Se sabe que cuando se activaban utilizaban armas de largo alcance. Entre las evidencias están los tres aprendidos. 37 sobres de marihuana. Dos fundas de cocaína. Pasta base e indumentaria. Con la que al parecer se hacían pasar por miembros de la Fuerza Pública. Encontrándose en su poder un revólver con licores militares, botas militares. Asimismo en Quinindé se aprendió a un ciudadano con sustancias sujetas a fiscalización. Se retuvo un vehículo. También se decomisó una motocicleta con fines investigativos. Los aprendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para los procesos legales correspondientes. De este último caso se investiga a qué organización terrorista pertenecería. Informo Marilyn Jaramillo. Estamos de vuelta. Cuarenta millones de dólares le significaría el régimen de la compensación del cincuenta por ciento para los ecuatorianos por los cortes de energía eléctrica. El mecanismo que se aplicará podría estar listo la próxima semana. Veamos. Un decreto ejecutivo agilita las cosas para que los ecuatorianos se beneficien de la compensación del cincuenta por ciento por los cortes de energía eléctrica. Lo que al régimen le significaría alrededor de cuarenta millones de dólares. Un decreto ejecutivo y hay un sistema que se está implementando entre las distribuidoras que lo vamos a comunicar oportunamente. Pero es un sistema de compensación. Este mes ya estamos arrancando y yo creo que a finales de la próxima semana ya estaría todo el mecanismo establecido. Roberto Luque, ministro encargado de energía en su comparecencia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, no se refirió precisamente a supuestos boicot, pero sí a quienes tienen intereses personales. Los sectores que proveen de combustibles a las generadoras, sectores que proveen mantenimiento y repuestos y que han estado enquistados y con acciones judiciales nos complican la nueva generación o el mantenimiento de generación existente. ¿Y cómo cortan eso? Bueno, en ese sentido estamos trabajando, estamos tomando acciones, estamos evaluando todo para después no descartamos tomar acciones judiciales como usted dice. Poniendo sobre la mesa de análisis el porqué, las tarifas por la compra de energía a Colombia. El mercado de Colombia es un mercado de precios, es decir, que ellos tienen precios de venta por centrales de acuerdo al costo de generación de ellos. Si es que nosotros tenemos un déficit, nosotros decimos de cuánto es el déficit y ellos dan su precio en base al precio de generación de la central de ellos. Ese día, y ese día nosotros podemos decidir aceptar o no aceptar ese valor. Lo que se podría contrarrestar con la participación del sector privado. La recién aprobada ley de competitividad energética lo faculta. Hay un reglamento que está pendiente de la Agencia de Regulación y Control y que da un plazo de 30 días para que lo terminen porque es un proceso regular que hay que seguir. No estamos queriendo suplir lo uno con lo otro, no estamos queriendo privatizar absolutamente nada. Alistando el camino para la llegada de barcos generadores de 80 y 106 megavatios. Tenemos como 12 ofertas de barcos generadores, estamos evaluando todo, lo más probable es que se alquile una de ellas y estamos evaluando la compra. En el tema del alquiler lo más probable es la de 80 y una compra de 106. El Tribunal Contencioso Electoral ratificó la sentencia en contra de Allen Berbera de 22 mil dólares y cuatro años de suspensión de los derechos políticos por una infracción electoral al haberse promocionado con miembros de la Revolución Ciudadana para llegar al Consejo de Participación Ciudadana. El Pleno del Tribunal Contencioso Electoral TSE ratificó la sentencia contra Allen Berbera, expresidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y con esto no hay marcha atrás. El denunciado señor Allen Berbera participó en actos de proselitismo político a favor de su candidatura para consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con ayuda de la organización política Revolución Ciudadana, de la que utilizó sus en plenas colores, logotipos, números, leyendas e inclusive entrevistas y videos en las que los líderes de esa organización política combinan a la militancia y a la ciudadanía a sufragar a favor del denunciado. Lo que prohíbe la ley para acceder a un cargo en el Consejo de Participación como prueba, se presentó material audiovisual, lo que permitió determinar la infracción electoral. Imponer al doctor Allen Berbera la sanción de multa equivalente a 50 salarios básicos unificados calculados a la fecha del cometimiento de la infracción en materia del presente juzgamiento. Esto es 22 mil dólares, los mismos que serían depositados en la cuenta multas del Consejo Nacional Electoral dentro del plazo máximo de tres meses y la suspensión de derechos de participación por el lapso de cuatro años. Quien salió bien librada por falta de pruebas es Marcela Guiñaga, que en esa época se desempeñó como presidenta de la Revolución Ciudadana. Juan Esteban Guarderas, actual miembro del Consejo, es quien presentó la denuncia. Aquí uno no puede llegar con padrinos partidistas, porque entonces la fiscal que yo voy a elegir será una fiscal que no fiscaliza exactamente, que le deba favores. Entonces, Allen Berbera llegó con la bandera de la famosa Liga Azul. Intentamos comunicarnos con Allen Berbera para obtener su respuesta, pero no fue posible, informó Héctor Romero. Y en otro tema les contamos que en medio de tensiones la ministra del Ambiente, Sade Fritschi, acudió a la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional para hablar sobre la contaminación generada por los derrames petroleros y el tema mecheros en la Amazonía. Sin embargo, las expectativas de que se aclare más detalles sobre la construcción de un proyecto inmobiliario en Olón, en la provincia de Santa Elena, eran muy altas. Escuchemos a continuación sus declaraciones. Sin entidad profesional es la mejor garantía que vamos a tener. ¿Para qué? Sin embargo, puedo por respeto, puedo decirle que no hay misterio, que una licencia se demora mínimo seis meses en ser emitida, y un registro ambiental puede ser emitido en dos días. Entonces, sin embargo, daré más información. La información igualmente es pública. También quiero comentarles que en estos cinco meses nosotros hemos dado más de mil setecientos permisos ambientales, alrededor de veintiún licencias ambientales y más de trescientos registros ambientales y aproximadamente mil cuatrocientos certificados ambientales. Entonces, se ha dado agilidad a absolutamente todo el pueblo ecuatoriano. En este gobierno en cinco meses hemos triplicado la eficiencia en tema de los permisos ambientales. Mientras, el colectivo Yasunidos expresó que el Estado cuenta con poco tiempo para cumplir con el mandato popular y cesar la extracción de petróleo del bloque cuarenta y tres. Por otro lado, indicó que iniciará un proceso relacionado al tema en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después de que el presidente anunciara la creación de un comité que ejecute la voluntad popular respecto al cierre de operaciones en el bloque cuarenta y tres del Parque Nacional Yasuní, el colectivo Yasunidos, promotor de la pregunta en la consulta popular, señaló que el anuncio del gobierno es algo tardío. Esto considerando que restan menos de cuatro meses para detener la extracción del petróleo en el ITT y así cumplir con el plazo establecido por la Corte Constitucional. Recordemos que la voluntad popular es de inmediato y obligatorio cumplimiento. Es un mandato popular que el gobierno se ha dado el lujo de esperar, ¿no es cierto?, desde que entró hasta el día de hoy para recién emitir texto. Uno de los aspectos que se critica es que el decreto presidencial no menciona plazos para la creación del comité o para el cierre de operaciones en el ITT. Esto último tendrá que ser definido por parte del comité de acuerdo al presente decreto. Este decreto que no nos especifica absolutamente nada, que no tiene un cronograma sobre cómo va a darse el retiro en estos tres meses, que no tiene un presupuesto sobre cómo se va justamente a financiar ese retiro de toda la infraestructura, como no hay una política clara sobre cómo es la protección de los pueblos aislados. Tras ganar el sí en la consulta popular del 2023 con el 58.98% de los votos, se debe cumplir con el dictamen de la Corte Constitucional que otorgó el plazo de un año a partir de la notificación de resultados para el cierre de las actividades extractivas. Tomando esto en cuenta, el Ejecutivo tendría hasta el 31 de agosto para cumplir con la voluntad popular. El único documento que es vinculante es justamente la sentencia, el dictamen de la Corte Constitucional que establece el plazo de un año y que es a eso el documento que nos tenemos que remitir para hablar del cumplimiento de la consulta. Cualquier cosa que esté por fuera, que pueda llegar a ser este comité, estaría vulnerando la voluntad popular. El colectivo señaló que ampliará su posición frente al tema este viernes 10 de mayo, donde se referirá a la apertura de un proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sobre otros supuestos incumplimientos por parte del Estado relacionados a proyectos extractivos. Informó Edwin Benalcázar. 9 de la mañana con 14 minutos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. ¿Sabía usted que si se encuentra en el listado del registro electoral pasivo del Consejo Nacional Electoral, no podrá acudir a sufragar el 2025? A continuación, le contamos más sobre este tema. Si usted no ha votado en las últimas cuatro elecciones ni ha realizado trámites ante el CNE, es probable que forme parte de las 950 mil personas que se encuentran en el registro electoral pasivo, lo que le impediría sufragar en las elecciones generales del próximo año. El registro electoral pasivo entró en vigencia en las últimas reformas del Código de la Democracia. Este registro electoral pasivo está constituido por las personas que teniendo obligación de votar, esto es muy importante, que teniendo obligación de votar, no lo han hecho. Para los ecuatorianos que deseen participar en el proceso electoral de 2025, todavía tienen tiempo de habilitarse. La fecha límite es el sábado 11 de mayo. El trámite puede realizarse en las 24 delegaciones provinciales del CNE en el país o en cualquier consulado en el exterior. También es posible hacerlo virtualmente en www.cne.gov.es accediendo a la opción de trámites y servicios ciudadanos. El trámite es permanente, usted se lo puede hacer en cualquier momento durante todo el año, pero la fecha de corte para las próximas elecciones del 2025 será el 11 de mayo. Es decir, quienes hagan su trámite de habilitación hasta esa fecha constará en el registro electoral de estas elecciones, quienes lo hagan posterior a esa fecha, pues ya constarán para futuros procesos electorales. El trámite de habilitación para formar parte del padrón electoral es gratuito, pero no exime al ciudadano de pagar las multas correspondientes por no haber sufragado en procesos anteriores, las cuales oscilan entre 170 y 200 dólares. De las multas que tengan pendientes, desde el momento que, insisto, tengan que hacer algún trámite en el SRI, en cualquier dependencia pública, ahí inmediatamente les va a salir que están con las multas y tendrán que hacer. Lo que no ocurre en la multa es solamente para el trámite de habilitarse. Informó José Mendieta.